Y de veras que sí, mente sana en cuerpo sano. Y lo que va a tenernos de todas maneras el cuerpo muy sano, pero muy abrigadito, es que Francisco nos diga qué es lo que vamos a hacer para este fin de semana. Eso sí, sobre todo en este momento tenemos temperaturas frías, a lo mejor usted quiere caminar alrededor de su vienda perfecto, pero llévese una subadera recorriendo desde Colesbad hacia Truth or Consequences, cielos despejados, a lo mejor usted quiere ir a las grutas de Colesbad este fin de semana o a Los Pinos, en las montañas de Sacramento se pronostican temperaturas en el norte frías, inclusive al este un poco templadas. En los cielos en su mayoría soleados aquí en la ciudad, 76 grados. Y luego, esta noche, una temperatura de 46 grados. Con los cielos en su mayoría despejados. Ahí lo tienen y pueden encender su chimene al día de hoy.